Parece ridículo, pero hay una denuncia ante la CONAPRET. La CONAPRET es para prevenir la discriminación. Y la denuncia es ahora por las campañas políticas. La denuncia en contra del candidato a la gubernatura de Puebla, porque dijo, morenakos. ¡Qué grosero! Pues sí, qué grosero cabe, pero exacto, no están muy sensibles. Que te diga como quiera. A quien le quede el calcetín que se lo ponga. Pero, hacer un alarde por morenakos, mientras que en otros lados las cosas están graves. ¿Ves? Dice el presidente que son elecciones tranquilas, pero estamos viendo una situación que no podemos explicar. ¿Cuánto falta? Para que termine esto, dos candidatos del PRD y Movimiento Ciudadano, se retiraron argumentando problemas de salud. Pero su personal asegura que fueron amenazados para retirarse. El aspirante Cristóbal Salado, así se llama, escribió en sus redes que los problemas de salud eran medio delicados. Y eso lo obligaba a ir a otra ciudad para recibir atención médica. Lo mismo sucedió con Talía Mejía, abanderada de MC. Argumentó que no había condiciones para continuar en la contienda, por lo que ella y toda su plantilla renunciaban. En Chiapas, donde estuvo el presidente apenas el fin de semana, y dijo que las cosas estaban bien, hombre. Que esa laraca que hacen los medios de comunicación. 14 muertos en Chiapas en las últimas horas. Pero se reporta que 515 candidatos a diferentes puestos han renunciado. 515 dijeron, no, está bien el poder y lo que trae, pero mejor no. 29 argumentaron motivos de seguridad. 12 hombres y 17 mujeres. La mayoría solo dicen que son motivos personales, cuestiones de salud. Hay quien hasta desconoce que estaban postulados. Oiga, Abelita, venimos a ver qué opinan. ¿Por qué? Pues es que usted está postulado. ¿A qué horas? No me han avisado. Hay algunos. El número más grande de renuncia se ubica en las candidaturas a miembros del ayuntamiento. Y bueno, eso está previsto. 515 candidatos han renunciado. Y es que las cosas están graves en Chiapas. 5 muertos más en un ataque armado en contra del candidato del partido, Morena que busca la reelección. Ah, porque además, ahora que se puede la reelección, hay un montón buscando la reelección. Sí. Oiga, pero no ha acabado el puente. Relíjanme para que lo acabe. Oiga, pero prometió antes. No, 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 no. Si llega otro, les va a ir peor, ¿eh? Ahí ustedes saben. Y la gente se queda nada más chirriando. Esa es una de las terribles decisiones que se tomaron precisamente en estas últimas dos legislaturas. Aprobar la reelección, que era uno de nuestros baluartes más fuertes en la democracia mexicana. No a la reelección se luchó durante mucho tiempo. Y lo peor de todo es que no hay reglas, Manelic. Realmente no se cumplen con todas estas reglas. Y el argumento es que vamos a darle continuidad. Y lo único para lo que funciona la continuidad es para que los negocios se vuelvan más jugosos y ellos se vuelvan más soberbios, más autoritarios. Le dan continuidad a sus negocios. Sí. Yo no entiendo por qué todos, mira, Bartlett le va tan bien en sus negocios teniendo tantas casas a su propio hijo. ¿Y cómo no hace igual con la Comisión Federal? Que aplique esas enormes habilidades que tiene para volverse rico, claro. Y así todos ellos. Les va muy bien en lo privado, en su fortuna personal, en su patrimonio. Lo incrementan de manera que da hasta envidia. Pero cuando los ponen a cargo de una secretaría o de un organismo, le dan en la torre. Nadal le hubiera dejado dos bocas como dejó su casa. ¡Hombre! ¿Estaríamos felices? Sí, hubiera invertido bien. Pero además Bartlett ya se empeña en seguir en el poder. Lo van a sacar con los pies por delante de la... Ay, no, no, no. Pues oye, ya tanto tiempo, ya tantos años que tiene, ya debería estar retirado, disfrutando de su dinero, que tiene muchísimo. Sí, sí, pero tampoco, tampoco. Está lúcido, está entero. Yo lo veo perfecto. ¿Cuántos años tiene? ¿86? 86, ¿no? Por ahí, ¿no? No te da el vibe, no te da el tipo de que... de Echeverría, de una... Es que esa generación se formó en esa generación. Es más, él se niega a seguir la política privatizadora de Salinas porque era de esa generación, la anterior, la del desarrollo compartido, cruzado, la de los patriotas, que... Pero no, 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 que viva muchos años y que esté activo, eso es distinto. Pero yo pregunto por qué no manejan esto como sus propios intereses. Bueno, un ataque a este candidato que busca la reelección a la presidencia municipal de Mapastepec, Nicolás Noriega, cinco muertos, entre ellos dos mujeres y dos heridos. El candidato viajaba en su vehículo, fue atacado cuando regresaban a la cabecera municipal después de haber participado en un baile. Viene enfrentando a la oposición. Días antes, este candidato había acudido al ejido C.S.K. para celebrar un evento donde fue corrido por los pobladores a gritos. no lo queremos, no lo queremos, fuera. La protesta fue grabada por algunos de los habitantes que la difundieron en las redes sociales y se tuvo que ir. Pero es que la ola de ataques armados este fin de semana contra candidatos de Morena a la alcaldía Villa Corzo en la región frailesca han dejado un total de nueve muertos integrantes de equipos de campaña y candidatos a regidores. En Chiapas las campañas han sacudido por una ola de violencia sobre todo contra los políticos aspirantes a cargos de elección popular. Después de la masacre de once personas y no son los únicos, motociclistas atacaron a balazos a la candidata de Ocoyoacac aquí cerquita previo al debate público Nancy Valdés candidata a la presidencia del municipio Ocoyoacac por la coalición Sigamos Haciendo Historia sufrió un atentado la tarde del domingo se dirigía al municipio hacia las instalaciones del Instituto Electoral en Toluca para participar en el debate en su trayecto y sin haber salido del territorio de Ocoyoacac fue atacada a balazos los agresores lograron escapar el debate programado se llevó a cabo sin la presencia de Nancy Valdés únicamente del candidato PRI, PAN y PRD quien respondió a los cuestionamientos durante 20 minutos pues en Hidalgo también llegó un candidato solo al debate y dijo bueno pues ya yo vine déjenme hablar no se cancela oigan pero mis propuestas se cancela déjenme hablar y lo corrieron no eso no debería no debería haber sucedido porque en efecto tiene su enorme valor haber llegado haber pues tenido el equipo el valor de enfrentarse a cualquier riesgo y pues si los otros no llegan en verdad es también estrategia política pues hasta el momento continúan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y dicen que ya le dieron protección a la candidata pero otro más en Asociapan Morelos un ataque con armas de fuego en contra de la casa de campaña del candidato a la alcaldía de Asociapan Morelos por Movimiento Ciudadano la madrugada de ayer solo la fachada no hay lesionados pero mientras los balazos que impactaron la casa de la casa Gracias.